El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 11 de agosto. Para esta noche un canal de baja presión en el interior de México favorecerá lluvias fuertes con tormentas muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango. Lluvias con tormentas fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. Y lluvias en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Además de rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el noroeste del país con probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila. La onda tropical número 19, extendida al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Y la onda tropical número 20, localizada frente a costas de Oaxaca, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México. Favorecerán lluvias con tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Y lluvias en Veracruz y Tabasco. Favorecerán lluvias con tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Con agua. Con agua. Con agua. Caramba. Con agua. Gracias.